El agente Salvador Alexander Ramírez Martínez se convirtió en la tercera baja policial en lo que va de 2020. El elemento fue atacado por presuntos miembros de estructuras criminales cuando transitaba en las inmediaciones de la colonia La Dalia en Atiquizaya. Ramírez estaba destacado en la policía de turismo. Es impactado por arma de fuego y es trasladado al hospital más cercano, al hospital de Chalchoapa, que está más cerca de esta ciudad. Y ahí es atendido por los médicos y lamentablemente ha fallecido. Murió en la patrulla policial que fue trasladado para auxiliar. Al momento del ataque, el agente iba en compañía de su esposa, quien también resultó lesionada. Pues por el momento se tiene información de que fue trasladada con heridas de gravedad también, ¿verdad?, hacia el centro hospitalario. ¿Pero no se ha confirmado el fallecimiento de ella todavía? Por el momento no tenemos esa información, pues ya que nosotros nos quedamos acá procesando la escena. Autoridades reportaron la detención de dos presuntos miembros de pandillas, quienes habrían participado en el ataque contra el agente y su esposa. La zona donde se registró el hecho es de alta incidencia delincuencial. Sí, esta zona pues es de pandillas, especialmente de la pandilla 18, ¿verdad?, pero tiene un cierto límite también con la pandilla MS. ¿Los casquillos todos son de 9 milímetros o hay de diferentes calibres? Fíjense que hay diferentes calibres, ¿verdad?, que por eso van a ser analizados por el laboratorio técnico de la policía, para determinar qué tipo de calibres son los que se han utilizado. Autoridades continuarán con las investigaciones. El ministro de Justicia y Seguridad condenó a través de sus redes sociales el asesinato del elemento policial. Con imágenes de José Delgado, Antonio Valladares, Noticiero Hechos.